Para complementar entonces el concepto de la velocidad del golpe recio, entonces vamos a manejar una velocidad moderada porque también se puede tocar mucho más rápido. Vamos a realizar un golpe de seis corrido por menor, entonces vamos a conocer la introducción del arpa. Ahí entramos con la agrupación y definimos la velocidad, vamos a hacer nuestra velocidad, musica, 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 voy a realizar la figura que anteriormente hablamos sobre el apoyo, para apoyarnos más rítmicamente. ¿Listos entonces, no? ¿Listos entonces, no? ¿Listos entonces, no? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!